¿Cómo estás? Buenísimo y bueno, esperando que les guste bastante esta nueva canción que tenemos. Seguro que sí, estamos viendo a partes del video y como tú dices, sobre todo, divertida. Así es, esa era la intención en realidad de la canción y precisamente del video. Muy bien, pues bueno, aquí está el equipo de Carito Soto, muy bien acompañada. ¿Y cómo está la energía? Muy bien, pero Caro Cruz no se quedó atrás. No, señor. Ella trajo un equipo así de todo un poquito. Gracias. Gracias. Gracias.